hola familia amigos qué tal buenos días les comento que hace una hora me avisaron de que a mi hijo que tiene nueve meses y medio de nacido le dieron de alta porque estuvo cuatro días internado en el hospital cerca la casa por un virus una infección que tuvo en la garganta le producía vómitos fiebre y por precaución la mamá lo trajo al hospital un examen general y decidieron internarlo estoy yendo a recoger al bebé y a la mamá que están ya estresados tantos días en el hospital y de paso aprovecho a unas tomas por ahí en el hospital para que tengan una idea ahí estamos acá estamos llegando al hospital es un hospital moderno si no me equivoco y lo inauguraron el año pasado recién del 2018 y vamos a ver la cara de sorpresa del bebé cuando ve a la calle llegamos al hospital vamos a ver la reacción del bebé cuando ve a la calle después de varios días de internado este hospital es un hospital que tiene de todos como un hotel hasta tiene una tienda caeloso un comedor por ahí hoy día es domingo mucho silencio estamos yendo al 607 ya me estás esperando listo para salir bebito no me quieren dejar por nada creo que lo va a dejar acá ya sé cómo queda la habitación hola papi uy todo un desorden no has ordenado tu cuarto bebé nos vamos a la calle después de varios días cómo estás estás mejor sí a ver tu patito Leo nos vamos hijo ¿qué es para comer? oh papi lo bueno que estamos acá listos para llevarnos al bebito y a la mamá que también está estresada tantos días me quedé hace un cuarto solos ah bebé ¿qué tal mejor de papi? lo bueno que acá es una habitación privada se puede decir una regadera por ahí una taza una camita bueno para bebé está muy buena esta de acá se hace hacia abajo hacia arriba monitor se lava caras por aquí y bueno ¿qué tan caro es esta habitación mami? el día 13.000 yenes el día 13.000 yenes son como 110 dólares la noche en esta habitación pero como los bebés tienen un seguro del estado hasta tres años de nacido hasta tres años de nacido le saldría ¿cuánto? la ciudad de Osaka la estación de Fuku de este lado de acá está la ciudad, el centro de Osaka estamos en otro comedor en la visita, sala de visitas con los bebés jugando dispensas el agua fría para diferentes tés para tomar el ocha caliente aquí hay un pequeño tocador con su baño por ahí, su furo por ahí su ducha acá empieza la ducha tiene secadora, cabello, champú acá hay una sala de descaso ¿qué es esto? ah con computadores al fondo acá hay un cajero automático también nos vamos a la calle salimos, salimos Leo a la calle después de varios días está corriendo un poco de viento sí, está abierto Leo, feliz, está feliz papi la cara que pone qué felicidad está corriendo viento, hijo vamos, vamos, vamos Leo, ya papi, listo nos vamos a la casa se ha quedado pensativo, melancólico todo lo que ve en la calle le parece bonito, interesante lo mira con qué ganas llegamos a la casita Leo, Leo, ya estamos llegando papi Leo, ya está corriendo, ve ya hacía falta, hijo hacer ejercicios corre, 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 corre ahora va ahora sí, quién lo para, Leo corre, hijo estás libre, ya nada de hospital, nada de agujas venga, para acá de nuevo Leo, está feliz con su niña con su hermano mayor Leo, ahí está ahí tiene cara está feliz ¡Gracias!